tomen asiento un momentito de los bendiga un saludo para todos en el nombre del señor bienvenidos hermanos a esta su casa al lugar más hermoso y especial de todo coronango amén y a la mejor iglesia de todo méxico gloria al señor gloria a dios bien hermanos estamos contentos al día de ayer estuvimos bueno ustedes se lo gozaron gloria al señor y hoy nos estamos gozando en la presencia del señor y con la grata compañía de nuestro gran amigo y pastor amén el pastor randy arreaza me da mucho gusto que él pueda estar aquí porque definitivamente es muy difícil que él pueda su agenda vamos a sacar cita para el 2026 y eso como por noviembre entonces no hermanos gracias al señor es un varón que dios lo usa también tiene su congregación tiene que estar allá no puede andar saliendo todo rato amén el domingo yo estaba allá amén ustedes me vieron cierto por eso vea yo estoy allá ahora él está aquí amén eso se llama trueque y gloria al señor hermanos nos gozamos en el señor de verdad servir al señor es un privilegio amén una hermosa congregación allá en por artur me goce mucho estando allá predicando allá muy bonita la congregación que administra nuestro hermano un gran ministerio amén bueno con unos cambios bruscos ayer en londres y hoy en coronango y estos días estaba por allá pero bueno gloria a dios por eso es que esta iglesia es una iglesia preciosa es una iglesia bendecida y por eso vamos para más amén cuando lleguemos a mil volvemos a parar a ver que seguimos haciendo amén pero vamos hermanos en el nombre del señor voy a dejarlo ya en compañía de nuestro pastor que él continúe con nosotros que nos predique la palabra del señor y que nos cuente muchas cosas de por allá de todos lados les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de jesús amén muy agradecido con mi dios y a la vez me siento privilegiado de poder estar aquí en medio de este pueblo santo en esta preciosa noche amén y honro la vida de su pastor de la familia su esposa sus hijas amén cuantos aman a su pastor amén amén los cuiden los amén y recuerde que todavía no han recibido cuerpos glorificados así que todavía los puede invitar usted a unos tacos a unas a un como se llamaba lo que comimos ayer unos alambres y carne al borrego no carne a la árabe o bueno al pastor bueno no no a él no le den del pastor eso cómanselo ustedes amén pero también acuérdese que usa corbatitas usa saquitos zapatitos ahí el amor se demuestra no solamente con palabras pero con hechos y hermano una tacita de café va a ser de mucho 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 mucha bendición para el pastor y y bueno gracias pastor por permitirnos estar aquí este día compartir este púlpito con conmigo y gracias por la confianza y y bueno ustedes son una iglesia bendecida ya que su pastor también es uno de los oficiales nacionales y la hermana también la líder nacional de damas son bendecidos amén son altamente bendecidos por ello y sé que eso gracias hermana eso los lleva algunas veces ustedes tener ausente a su pastor ya que tendrá que ocuparse en ir a atender algunos algunas a hacer algunas visitas a la hermana también pero sabe que cuando uno lee la palabra de dios en el apóstol pablo las cartas del apóstol pablo algo que me impacta mucho del apóstol pablo es que él les dice a las iglesias que él se goza en saber que aún en su ausencia la iglesia permanecía sirviendo al señor siéndole fieles al señor algunos piensan que cuando uno no está uno anda de vacaciones sabe que por la gracia del señor voy para 14 años trabajando al nivel nacional con la juventud en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica y cada vez que viajaba me decían pastor como le fue en su viaje en su en su paseo yo le decía muy bien muy bien mi paseo me fue excelente pastor como le fue en su paseo excelente muy bien y un día pues como que me enojó ya que me dijeron bueno estos hermanos piensan que ando en vacaciones paseando todo el tiempo y un día le dije a un grupo de varones oiga porque no me acompañan a uno de mis paseos vénganse conmigo para que también ustedes disfruten y gocen de lo que su pastor tiene que también gozar amén pastor le dije mire compren su boleto de avión yo les pago el hotel y yo me encargo de la renta del carro pero ustedes compren su avión su boleto avión y váyanse conmigo amén pastor oiga les dije el jueves a las 3 de la mañana nos juntamos para salir al aeropuerto madrugados tomar el vuelo llegamos llegamos al hotel váñense cámbiense porque nos vamos al servicio llegamos tarde el siguiente día temprano otra vez y así hermanos el sábado a medianoche regresar de regreso a Houston para aterrizar a Houston a las 5 o 6 de la mañana del domingo llegar a Puerto Arturo bañense cámbiense y a las 10 los espero en la iglesia y hermanos cuando estaba yo ya predicando los miraba así con ojos de chivo malhorcado verdad los ojos así uno abierto y otros cerrados cruzados y les dije cuando terminé les dije cómo les fue en su paseo hermanos ese paseo le dije bueno vuelvanse a atrever a decirme paseo a mí porque me los vuelvo a llevar y ahora les digo vamos al paseo me dicen no pastor que le vaya bien Dios le bendiga dejaron de criticar al pastor de que anda de paseo el trabajo es arduo hermanos es bastante fuerte así que oren siempre por su pastor por su esposa sus hijas amén y cuando ellos no estén usted no tome vacaciones decir no pues como el pastor no está me voy a quedar porque eso suele pasar nomás las ovejas saben que el pastor se fue y entonces brillan con su ausencia entonces hágase la pregunta usted le sirve a Dios o le sirve al hombre a quien le sirve a usted entonces cuando el pastor no esté es cuando más usted tiene que estar aquí y usted servir al Señor con fidelidad con alegría de corazón amén para que cuando el venga los diáconos le den buen informe los líderes les den buen informe que la iglesia marchó para adelante amén y eso va a aliviar mucho la carga de su pastor y usted va a poder recibir la recompensa del Señor más grande ahora ya van a tener cuidado algunos con los diáconos con que los diáconos le informan si ese es el trabajo de ellos ellos son los ojos, los oídos, la boca, todo aquí hermano cuando el pastor no está así que gloria al Señor por la vida de ellos estamos en pie vamos a la palabra de Dios ya después del saludo y la exhortación y todo vamos a predicar estamos bien, quedaron bien si quedaron vivos todavía o quedó ya alguno ahí medio medio herido, medio sangrado y no se preocupe que ahorita lo sanamos con la palabra de Dios Marcos 3 capítulo 3 verso 1 del libro del Evangelio según San Marcos capítulo 3 verso 1 al 6 gloria a Dios reciban saludos de mi esposa mis hijas de la iglesia en Port Arthur su pastor fue de tremenda bendición este domingo yo estaba ausente de la iglesia y él llegó a cubrirme y doy gracias a Dios por la vida de él y Dios lo hizo de una manera muy muy especial ahí tenía, bueno lo están transmitiendo pero bueno tenía ahí unas hermanos o hermanas que ya les dimos disipulado ya les hablamos, les enseñamos les hicimos dibujitos les hicimos marometas y todo y no lo habíamos logrado convencer de ser bautizados en el nombre de Jesús y su pastor llegó y bajo la unción del Espíritu Santo predicó y al final de ello le dijeron a la persona encargada del disipulado me quiero bautizar en el nombre de Jesús así que doy gracias a Dios por la vida de su pastor amén amén Marcos 3 ¿todo lo tienen? dice así la palabra del Señor Jesús otra vez entró Jesús en la sinagoga preste atención a esa palabra otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate ¿qué le dijo? levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo wow el maestro se enojó Jesús estaba enojado él los miró con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él extendió y la mano le fue restaurada sana y salido los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle amén cuando el Señor miró al hombre con la mano seca le dijo levántate y ponte en medio hoy quiero predicar bajo esas palabras que el Señor le dijo al hombre levántate y ponte en medio eterno Dios gracias te damos en este día por la porción de tu palabra Señor gracias por hoy permitirnos llegar a este lugar santo donde tu presencia Señor Jesús se mueve de una manera especial y hoy ruego que unjas mi mente, mi corazón unge mis labios, dirige mis palabras oh Dios y que tu pueblo hoy pueda recibir esta palabra de parte tuya y cumpla el propósito por el cual has sido enviada en el nombre poderoso de Jesús quien dice amén alguien grita amén gloria a Dios bueno si veo que se me están distrayendo me voy a alargar y voy a descuidar que usted trabaja mañana y vamos a estar aquí hasta altas horas de la noche pero si están atentos y predican conmigo vamos a predicar cortito ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? tenga la bondad de sentarse dando gloria a Dios en el país de Venezuela nació un niño llamado Michael Melamed y es ahora un joven venezolano de 36 años de edad y ante su nacimiento los pronósticos médicos no eran favorables para sus padres y las horas de vida que le anticipaban a él eran muy limitadas el cordón umbilical que por el cual este niño se había alimentado por durante nueve meses al final del embarazo de su madre el cordón umbilical se había enredado en su cuello impidiendo que el oxígeno llegara a su cerebro costándole fuertes secuelas para su organismo tales como experimentar hermano un retraso en su desarrollo y problemas en movimientos de su cuerpo el joven Michael Melamed demostró desde sus primeras horas de vida que él no estaba dispuesto a rendirse y quedarse esclavizado a los pronósticos médicos los problemas de movimiento y todos los retrasos con los que este joven había tenido que enfrentar a lo largo de su vida más que un obstáculo habían sido un reto para él y así poder superarlos desde temprana edad había manifestado una fortaleza mental de la cual muy pocos pueden presumir y aún con todo lo que él había tenido que vivir y enfrentar en la vida ingresó a la universidad y se convirtió en un líder de la escuela con una amplia colección de matrículas de honor también es un popular maratonista que colabora con funciones y causas importantes de su país pero en el mes de noviembre del año 2011 él participó y cruzó la meta final del maratón de los 42 kilómetros en el estado de Nueva York el cual le duró 15 horas 22 minutos en finalizar muy pocos con el cuerpo al 100% de sus capacidades logran completar dicha carrera pero este joven marcó historia y donde los discapacitados aún deben hacer frente a los mitos, tabús y perjuicios que conlleva padecer algún impedimento físico minutos antes de la carrera Michael afirmó que su objetivo no era obtener una buena marca en la carrera sino demostrarle al mundo que nada era tan grande como para no intentarlo él dijo yo voy solamente a demostrarle al mundo que no importa las situaciones o las discapacidades que uno pueda tener nada es tan grande como para no intentarlo al leer esta impactante historia cuyo principio y futuro era incierto oscuro y tenebroso en la vida de este joven podemos ver que sin embargo él demostró que a lo largo de su vida el coraje, la valentía y la determinación lo llevó a poder superar todos los obstáculos que la vida le había presentado me pregunto el día de hoy cuál sería entonces nuestra excusa para no intentar hacer algo en nuestras vidas que es lo que nos está deteniendo que es lo que nos está hermano en el cual usted y yo nos estamos refugiando para justificar la razón del por qué no hacemos más o por qué no emprendemos algo nuevo así que espero que esta historia si usted quiere estudiar más de él búsquelo Michael Melamed es un joven que ha corrido muchos o ha participado en muchos maratones demostrándole al mundo que no importa las imposibilidades que tú estés viviendo cuando te determinas a triunfar lo puedes lograr en el libro de Marcos capítulo 3 ahí donde acabamos de leer las escrituras nos enseñan muchas lecciones fundamentales para nuestras vidas el comienzo de este capítulo comienza es diciendo otra vez entró Jesús en la sinagoga aquí viene y resalta el hecho que Jesús entró otra vez en la sinagoga en otras palabras Jesús tenía como costumbre o como prioridad llegar a la casa de Dios la sinagoga funcionaba en los tiempos bíblicos como el centro de comunicación del pueblo era una sala de reuniones era una escuela y en ocasiones era utilizado como un tribunal pero el lugar de la pero el lugar más importante o lo que más importante se realizaba en una sinagoga era que era el lugar donde se ofrecía culto a Dios era el lugar de adoración era el lugar de reunión para celebrar a nuestro Señor y al apreciar el detallado el de al apreciar detalladamente el sagrado texto que Marco nos da podemos conocer que a Jesús por lo tanto le gustaba llegar al templo al Señor le hermano el Señor amaba llegar a la casa de Dios el estar en la casa de Dios era un lugar que el Señor frecuentaba amén y podemos ver que compartía el mismo pensamiento el mismo sentir el mismo espíritu que el salmista donde el decía mejores un día en tus atrios que mil fuera de ellos el salmista declaró que hay bienes y riquezas en la casa de Dios y por lo tanto el Señor Jesucristo ese Dios manifestado en carne el entendió cuán importante era llegar al culto cuán importante era llegar a la casa de Dios cuán importante era reunirse con los hermanos para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores y si el Dios manifestado en carne miraba la necesidad de llegar al culto le hago la pregunta a usted en esta noche cuanto más nosotros no debemos de entender cuán importante y esencial en nuestras vidas es de llegar al templo a la casa de Dios y unirnos en adoración y en alabanza a nuestro Dios alguien dice amén ahora es cierto que el maestro se apartaba de todos y de todo para orar para ayunar y para estar a solas con su padre pero también podemos ver que él sabía cuán importante era el reunirse con los hermanos en el templo quiero decirle que usted debe mantener una vida de oración privada personal todos los días encerrarse en su habitación y hablar a solas con Dios todos los días usted debe de estudiar la palabra del Señor ojalá algún día de la semana usted pueda apartarlo para ayunar y consagrarse al Señor pero también debe de entender que cuando dos se ponen de acuerdo y nos unimos en el templo y comenzamos a orar y comenzamos a alabar al Señor hay algo que sucede en el ambiente espiritual hay oraciones que solamente van a ser contestadas cuando nos unimos con alguien más cuando llegamos al templo porque es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna por eso es que el salmista dijo mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos cada quien en su casa allá aislado apartados y ser solitario no cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía es importante llegar al templo y unirnos en alabanza y adoración con nuestros hermanos ahora ese no es el tema de hoy ya tranquilo solamente quiero hacer ese énfasis de lo importante de llegar al templo en la iglesia local les digo que el mejor culto es el que usted no vino pastor pero lo puedo ver por face lo puedo ver ahí más ahí en la comodidad de mi casa en el sillón ahí acostado en mi cama no es lo mismo no es lo mismo a ver mire vaya y haga la visita médica por teléfono a ver que tal le va vaya y y mire al abogado por teléfono a ver que le va no, no, no hay algo especial el de venir y congregarnos en la casa de Dios y le voy a tirar una más ahí adicional y no llegue tarde venga temprano ya lo dejo ahí porque ya mire solo tres dijeron amén seis y media pm puntualidad mexicana verdad que eso se traduce treinta minutos después no señor seis y media seis y media vengase temprano a la casa del señor vengase temprano a orar a buscar del señor alguien dice amén haga ese compromiso con Dios de llegar temprano decir un culto no me lo pierdo y no voy a llegar tarde voy a llegar a tiempo gloria al señor el señor llegó otra vez al templo y ahí en el templo la historia también nos nos demuestra que había un hombre con la mano seca ahí nos presenta a este hombre el cual no lleva nombre solamente se le conoce como el hombre de la mano seca y la mano seca la palabra griega es serán y esta palabra nos describe que este hombre no había nacido con la mano seca sino que fue producto o el resultado de alguna enfermedad de alguna caída de algún golpe el cual vino a limitar el uso o a limitar la habilidad del uso de la mano y que poco a poco le fue reduciendo sus fuerzas y posteriormente se la secó para los que tenemos la habilidad de usar nuestras dos manos se nos hace difícil entender por completo esta situación desconocemos lo difícil que sería para este hombre ahora trabajar y llevar a cabo las funciones que antes para él era algo sencillo de hacer vestirse ponerse los zapatos trabajar cargar algo abrazar a su esposa a sus hijos hermano ahora venía a ser algo difícil para él no sólo debía de enfrentar y tener que lidiar con la discapacidad de la mano pero también seguramente tenía que ahora él batallar con la tener una batalla psicológica emocional sentimental cuántos burlas o menosprecios tuvo que él haber recibido porque en tiempos antiguos el sufrir alguna discapacidad era considerado como un castigo de parte de Dios quién pecaría él o sus padres que habrá hecho para que esa maldición o ese castigo viniera sobre él entonces cuánta gente no lo juzgó lo criticó cuánta gente no lo menospreció por esa situación pero lo que la Biblia nos declara es que este hombre se encontraba en el templo por qué por qué estaba en el templo el ambiente en el templo no era lo mejor en el templo estaba también lleno de hombres y mujeres y mayormente hombres fariseos que se creían perfectos que creían que ellos no cometían error alguno que ellos se creían hermano lo más santo lo más perfecto y seguramente aún en el templo lo menospreciaban y lo humillaban pero él llegó al templo él llegó al templo y yo rehuso creer que él llegó al templo para causar lástima yo rehuso creer que él llegó al templo para que alguien tuviera compasión de él y le estuviera ahí hermano abrazando diciendo yo te entiendo yo sé lo que tú pasas no yo creo que si este hombre llegó al templo es porque él tenía una fe genuina que quizás en ese día su oración iba a ser contestada que en ese día un milagro podía suceder yo creo que él no llegaba para llorar y para quejarse sino que él llegaba con fe creyendo que ese era el día perfecto que Dios podía obrar un milagro en él le hago una pregunta usted ya está aquí en el templo pero vino con fe porque hay gente que viene al templo solamente a pecar si porque hay quienes vienen solo por venir y no vienen con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado dice la biblia pero la biblia dice pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que le es al adornador de los que le creen no importa que sea jueves no importa que sea un martes no importa que sea un viernes no importa el día que sea cuando vengas a la casa de Dios ven con fe hoy Dios puede hacer un milagro en mi vida alguien dice amén ese es un buen ejemplo también para nosotros que muchas veces podemos sentirnos desanimados para venir a la iglesia porque el ambiente o las personas no son de nuestro agrado en esas circunstancias es precioso también recordar hermano que hubo una mujer llamada Ana que cada año venía al templo y el ambiente familiar no era favorable su marido tenía otra mujer llamada Penina la cual la irritaba todos los días y la Biblia nos declara en Samuel capítulo 1 que esta mujer llegó al templo y ella llegó fue llorando y en amargura fue lo que ella le declaró al sacerdote Elí cuando la juzgó por estar ebria pero ella llegó aún así con ese dolor con esa angustia con esa amargura al templo y vino fue a orar a presentarse a Dios y fue esa oración en la cual ella elevó en esa ocasión pidiéndole un hijo que provocó que el cielo hoy obrara a favor de ella y cuando usted lee más adelante la historia la Biblia dice que Dios no le dio solamente un hijo sino que ella declara que aún la estéril pudo dar a luz a siete ¿sabe por qué? porque Dios siempre va a superar nuestras expectativas usted puede estarle pidiendo a Dios algo pero Él es el Dios de la mucho más Él nos va a suplir mucho más allá de lo que usted y yo podamos pensar pedir o imaginar así que no desaproveche la oportunidad venga a la casa de Dios cada vez que le sea posible venga triste venga congajada venga con problemas venga con ansiedad no importa pero venga y presente a Dios en adoración y algo va a suceder en su vida alguien da alabanzas al Rey debemos de recordar es el hecho de que la palabra de la mano seca nos da a conocer que no fue algo que Él nació de esa manera sino que fue algo que Él experimentó en la vida que gradualmente lo llevó a una mano seca muchas veces nosotros nos encontramos de la misma manera quizás por alguna enfermedad espiritual alguna caída que hemos sufrido algún golpe inesperado de la vida nos ha dejado afectados y nuestras manos se han comenzado a secar poco a poco quizás hoy en este día le estoy hablando a alguien que las cosas espirituales en un tiempo atrás le eran fácil de hacer pero hoy le es difícil de hacer antes no te costaba extender la mano para saludar al hermano eras amigable pero ahora te cuesta ser amable y amoroso antes con alegría servías a Dios y te ocupabas en su obra pero ahora te es una dura y pesada carga antes tenías pasión y prontitud para hacer las cosas pero ahora te es un fastidio antes con facilidad extendías tu mano para sembrar generosamente la obra de Dios pero ahora la mano se ha secado debido a algo que sucedió en tu vida algún golpe alguna caída algo inesperado llegó y ahora has perdido el entusiasmo has perdido la pasión antes te era fácil llegar al templo levantar tus manos santa y conectarte con la presencia de Dios pero ahora cantan y cantan y cantan y predican y despiden el culto y tú sales de este lugar tal como entraste si la pregunta que te hago hoy es ¿qué pasó? ¿qué pasó? no eras así porque cuando comenzaste tu caminar con Dios quiero recordarte cuando estabas en el primer amor era una delicia era algo que te satisfacía llegar al templo te sentías el hombre más dichoso y más afortunado de poder servir y colaborar en la obra del Señor pero ahora ahora se te ha ido ese amor ahora se te ha ido esa pasión ¿qué fue lo que sucedió en tu vida que poco a poco has ido menguando y tu amor por Dios se ha ido secando? antes venías todos los cultos ahora te has vuelto el hermano cada ocho días lo vemos solamente ¿estamos aquí? ¿qué pasó? porque debemos de admitir en algún momento de nuestra vida comenzamos a menguar comenzamos a decaer nuestra actitud de servicio comienza a bajar si sabe contar no cuente conmigo y si usted dice patitas ¿para qué te quiero? y le sale corriendo al compromiso y a la responsabilidad pero vengo hoy a decirle hermano en el nombre de Jesús no pierdas tu primer amor no pierdas tu pasión no pierdas ese entusiasmo por las cosas de Dios siempre debes de tener una actitud de servicio y de disponibilidad para la obra del Señor ahora Lucas el doctor nos da un lujo de detalle más hermoso acerca de este mismo hombre y es que la mano que se le había secado era la mano derecha la mano derecha significa poder autoridad y bendición y hoy quizás en este lugar hay alguien que ha perdido el poder que ha perdido la autoridad que ha perdido la bendición ha perdido su gozo su alegría su paz su alabanza quizás ha perdido su pasión su entusiasmo la mano quizás se le ha secado por alguna circunstancia de la vida pero hoy aquí está presente el Dios Todopoderoso que al igual que tú que llegases al templo antes que tú llegaras Él ya estaba aquí y Él puede hoy obrar un milagro en tu vida Él puede volver a darte un bautismo de amor de pasión de entusiasmo Él puede hoy devolverte el gozo de tu salvación y decir yo voy a esa hora a seguir adelante con más pasión y con más fervor alguien alaba el nombre del Señor Jesús es posible que hoy aquí entre nosotros esté un miembro que en algún momento era un miembro activo de esta iglesia que desempeñaba un ministerio que estaba siempre a la disposición de servir pero poco a poco ha ido menguando y se ha ido aislando y le digo ¿por qué ha aislado? porque note el lujo de detalle que el Señor cuando el Señor miró a aquel hombre le dijo levántate y ponte en medio lo cual me da a conocer que ese muchacho estaba a las orillas de la sinagoga aislado y apartado y se encontraba de alguna manera derrumbado caris bajo por posiblemente por la condición en la que se encontraba por la vergüenza que él tenía que enfrentar todos los días pero el Señor le dijo levántate y ponte en medio porque cuando alguien está con alguna enfermedad o con alguna discapacidad física y aún espiritual tiende todos a hacer algo y es que se hacen a un lado se apartan se aíslan se desconectan del grupo llegan tarde y se van temprano no vienen a las reuniones no colaboran no no se involucran están aislados porque el enemigo nos hace creer que a nadie le importa lo que nosotros estamos viviendo a nadie le interesa nuestra situación es el enemigo que nos quiere hacer a un lado porque entonces él nos hace creer que la gente nos va a criticar que la gente se va a burlar de nosotros que van a empezar a hablar mal de nosotros porque también se nos ha nos han hecho creer que alguna debilidad es sinónimo de fracaso es sinónimo de pérdidas pero no yo quiero que usted entienda algo y es que cuando nos encontramos en necesidad nuestra necesidad es el magneto que atrae la gloria de Dios está conmigo usted no tiene que avergonzarse de su necesidad usted no tiene que avergonzarse de lo que usted está padeciendo de los problemas familiares de los problemas en su salud de los problemas económicos usted no tiene que avergonzarse de los problemas en la crianza de sus hijos usted no tiene que avergonzarse usted tiene gracias